Gracias, amado, gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo. Miren, con relación a esto de los feminicidios, yo no me voy a referir mucho de eso hoy porque voy a preparar este tema de nuevo para tratar de explicárselo desde nuestro punto de vista. Estamos desarrollando una teoría al respecto. Miren, nosotros hemos establecido aquí anteriormente que nosotros no lo vemos como feminicidio porque feminicidio, si usted lo busca, la palabra lo que significa es la muerte de una mujer por ser mujer y a ninguna mujer la andan agrediendo en la calle por el hecho de tener el pelo largo y tener una vulva. No lo están haciendo. No, no es por eso. Yo digo que son pasionicidios o agresiones pasionales porque el móvil, el móvil de la agresión que posiblemente termine en muerte es precisamente una situación sentimental, pasional entre ambos. Porque no solamente han matado aquí mujeres, también han matado hombres por la misma causa, también se han matado parejas homosexuales por la misma causa y por tanto, repito, que nuestra teoría que la estamos trabajando establece que no se trata de feminicidio sino de pasionicidio. Porque ya hay estudios que establecen que la mayoría de personas o de mujeres en el caso, vamos entrando en las mujeres, la mayoría de mujeres que matan en la República Dominicana se trata de una relación pasional o fue su pareja o su expareja o un vecino que estaba enamorado o una persona que le pretendía y que no le hicieron caso o lo que sea. Pero siempre hay una relación pasional. Por eso se trata de infanticidio o infanticidio es muerte del infante, del menor. Parricidio es la muerte del padre. Por eso cuando tú hablas de pasión, tienes que, ¿cómo te digo? Filtrar un poco más el término porque parecería que tú estás diciendo pasionicidio, estoy matando la pasión. Y no es eso lo que tú quieres decir. Exactamente. Lo que yo quiero decir es que la muerte se produce por la pasión. Tienes que filtrarlo para que no te lo critiquen después. Si no, eso lo vamos a trabajar a profundidad y espero que tú te involucres también en eso y los psicólogos y los psiquiatras. Miren, a propósito de lo que tú decías de que antes la mujer era menos agredida, ¿qué resulta? Como hay una cultura, oiga bien, una cultura, un patrón cultural, especialmente en los países de América, especialmente en los países de América, no es que no sucede en Europa y en Asia. Como hay una cultura de la dependencia y la propiedad de la mujer, especialmente establecido directamente por la propia iglesia y por las religiones, esto hace que el hombre se crea dueño de la mujer. Como el hombre se cree dueño y culturalmente lo formaron así, culturalmente lo formaron así, cuando una mujer decide separarse de un hombre, ya porque a propósito de la independencia femenina, de que ya las mujeres trabajan, antes no trabajaban, de que ya la mujer produce su propio dinero, antes no producían, de que la mujer ahora tiene una participación activa, antes no, era pasiva. Cuando el hombre iba a recibir una visita, la mujer tenía que irse para el rincón, la mujer no participaba. Cuando el hombre estaba hablando con sus amigos, la mujer no podía acercarse, vaya de ahí, que usted es una cosa, así se trataba la mujer. Y entonces, con la liberación femenina y la participación activa de la mujer, esto provoca una competencia. Entonces, el que no entiende eso, cree que a la mujer le pertenece y entonces cuando ella se quiere independizar, cuando lo quiere dejar, la ataca. Pero ese es un perfil. El otro es una persona que se siente dependiente de la persona, no tiene que ser mujer, puede ser un hombre, que fue lo que le pasó a la que mató a Selena, a Saldívar. Saldívar, ella se sentía tan dependiente de Selena, que cuando sintió que Selena ya se iba a separar de ella, yo no estoy hablando de una relación necesariamente amorosa, puede ser una relación laboral, pero la pasión que ella sentía por Selena era tan fuerte, que cuando se dieron cuenta que ella se estaba robando unos chelitos y la iban a separar de Selena, la iban a quitar de su cercanía, entonces ella decidió matarla. ¿Lo ven? La pasión que ella sentía por Selena la llevó, la motivó a quitarle la vida. Por eso ustedes ven que ella se amotinó. Inmediatamente le quitó la vida y ella no salió corriendo y se amotinó en la guagua y después se entregó. Ella cumplió su satisfacción, porque ¿qué es lo que busca esa persona? Satisfacer una situación psicológica. Es una gratificación psicológica lo que recibe cuando comete el acto. Y ojalá los psiquiatras aporten algo sobre esto. Es lo mismo que hace el asesino en serie. Un asesino en serie agrede, hace lo que hace para recibir una satisfacción psicológica. Eso es como comer, para que la gente ya no me entienda. Es como usted tiene hambre, usted necesita obligatoriamente comer, porque si no, eso no lo va a dejar tranquilo. Es igual que aquella persona que consume drogas. Cuando no tiene la droga, hace lo que sea para poder buscar esa gratificación que necesita. Es lo mismo en el caso de esos agresores que lo hacen por una razón o por otra. Ya yo lo he explicado, los dos perfiles. Desafortunadamente, buscan esa gratificación psicológica. Y eso es donde debemos trabajar. Y muchos de ellos tienen un perfil declarado. Muchos de ellos muestran características que pudieran ser síntomas, ¿verdad? A lo que en enfermedad se llama síntomas. Estos muestran una característica en su comportamiento que pueden ser detectables, pero no todos. Yo la semana que viene prometo traer este tema detallado, ya más explicado, porque cada día yo le voy sumando elementos, de acuerdo a nuestras investigaciones, que pueden arrojar más luz al respecto. Por otro lado, cambiando de tema, miren, saludar a Pedro Villar, desde Villaduarte, en San Francisco, que nos llamó hace unos minutos. Dice que siempre ve el programa, que le gustan los debates. Así que gracias por siempre estar ahí. Yo envié una fotografía al WhatsApp. Atención a los muchachos. Atención al director distrital de la Peña. Esa es otra. Pero al de la Peña, ¿verdad? No sé si lo tienen ahí. El de la Peña, creo que yo lo borré. Si no está ahí el camión, ¿verdad? Atención al director distrital de la Peña, si no yo lo puedo enviar de nuevo, muchachos. Lo voy a enviar de nuevo. Atención al director distrital de la Peña. Le estamos haciendo un llamado para que retire su foto del camión. Ahí lo envié, muchachos. Para que retire su foto del camión del ayuntamiento, de la junta distrital. Porque si ese camión se compró, y le estoy preguntando a los vocales, si ese camión se compró con dinero de esa junta distrital, usted no tiene el derecho de poner su foto ahí. Usted no tiene el derecho de poner su foto ahí. Eso es ilegal. Y por tanto, le estamos llamando a que usted retire esa fotografía de ese camión porque usted no puede utilizar el dinero del Estado, el dinero de los impuestos de la gente, para usted promover su figura. Ahí está. No, tampoco lo vamos a felicitar porque es su trabajo. Destacamos que ustedes comprarán un camión nuevo, pero la imagen suya la debe retirar. Porque si eso se compró con dinero de la comunidad, de esa junta distrital, usted no tiene por qué hacer uso de su imagen y promover su imagen con el dinero del pueblo. Atención, Oriol Negrín. Por otro lado, hay un video que envié. Un llamado a Siquio NG de La Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís. Te voy a asesorar gratis, te lo he dicho, pero lo voy a hacer por aquí, por el programa. Esto me lo envía un compadre mío, Darío Ali, allá en Nueva York, que a propósito de los cristales, de los vidrios, como le decimos aquí en la República Dominicana, esto es un proceso que se lleva allá. Las botellas, las botellas, oigan esto, no se reutilizan de manera directa como es aquí en la República Dominicana. Aquí recogen la botella, por ejemplo, la cervecería, la lavan y vuelven y la llenan. En Estados Unidos, no. Allá las rompen y las reutilizan, ¿verdad? Luego de fundirla. ¿Qué pasa aquí? Adivina esto, amado. Las vidrieras, los lugares donde cortan cristales y eso, ¿no tienen dónde depositarlo? O sea, aquí no hay, aquí en la República Dominicana, no hay un lugar donde se pueda reutilizar el vidrio, el cristal. ¿Y qué? Un negociazo. ¿Y la Fábrica Nacional de Vidrio? No, aquí no hay nada de eso. Yo estuve conversando con algunos dueños y me dicen ellos que no hay quien recicle eso. Y que tienen que mandarlo porque el camión no se lo lleva y con razón, porque ¿cómo van a meter ese reguero de vidrio, de cristales en el vertedero? Dicen ellos, ¿qué hacemos nosotros? Le pagamos a un camioncito y va y lo tira. Oye, ¿qué va? O sea, el camión de la basura no se lo lleva porque está prohibido y con razón. Pero entonces ellos le pagan a un camioncito que va y lo lleva al mismo vertedero que está prohibido tirarlo. Entonces, atención, Siquio. Cásate con la gloria y ve pensando en un proyecto de reciclaje. Y ya con esto termino, muchachos. En un proyecto de reciclaje para que puedan sacarle provecho. Esto se puede convertir en un negocio. Yo no sé si China compraría eso, si Estados Unidos lo compraría. Yo no sé. Pero para eso es que tenemos gente que haga conexiones con otros países. ¿Verdad? Para eso. Así que atención, Siquio. Vamos a reciclar los cristales que más que le hacen mucho daño y que desafortunadamente no se degradan. Bien. Vámonos, señores, a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. De mañana.